El Evangelio de hoy El Evangelio de hoy tiene un montón de imágenes, tiene un montón de escenas que podríamos reflexionar juntos. Quisiera yo detenerme en el versículo 24 de este Evangelio según San Mateo. Y dice, la barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. Me detuve en este versículo 24 porque creo que cuando dice lejos de la costa también habla de nosotros, que estamos lejos de los afectos, estamos lejos de las seguridades, estamos un poquito lejos de todo y en este tiempo más aislados todavía. Dice el versículo 24 también, sacudida por las olas. Igual que la barca, nosotros también nos sentimos en este tiempo sacudidos. Sacudidos por el COVID, sacudidos por la pandemia, sacudidos por la angustia, sacudidos por los cambios de agenda, sacudidos por la incertidumbre. Y dice también el versículo 24 que había viento en contra. Como que vivimos un tiempo que parece que todo está en contra nuestro. Todo nos sale mal. El versículo 30 más adelante va a decir la violencia del viento. Podríamos decir, bueno, ya no nos falta nada. Lejos de la costa, sacudidos por las olas, viento violento en contra, está todo perdido. Que el último apague la luz y cierre la puerta. Sin embargo, el versículo siguiente, el 25, dice, a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Una vez más, quiero recordar entonces la expresión de un historiador británico que dice, en ningún momento hay más oscuridad que en el segundo antes de amanecer. En ningún momento hay más oscuridad que en el segundo antes de amanecer. Con lo cual, en medio de la oscuridad de esa tormenta, parece que en la madrugada llega Jesús, luz del mundo. Hay una luz de esperanza en la oscuridad de la noche. Y por otro lado, les quisiera hoy proponer entonces que pensemos juntos si en esa madrugada ese viento en contra puede traer algo positivo. Si ese viento en contra puede, en ese contexto de tormenta, traer cosas buenas. Y para eso, tenemos que hacer un ejercicio mental y del corazón juntos. Yo creo que sí. Creo que el viento en contra trae cosas buenas. Las trajo en la escena del Evangelio. ¿Y por qué entonces no las va a traer a nosotros en este tiempo? ¿Qué cosas buenas trae el viento en contra? La primera lo trae a Jesús. Si el viento viene soplando y para la barca es viento en contra y ellos miran y van hacia ese viento y ven que viene Jesús, quiere decir que en medio del viento en contra, Jesús viene caminando sobre el agua. Caminar sobre el agua es el signo de que Jesús vence todo el mal. De que Jesús tiene poder sobre el mal. Entonces, el viento en contra nos trae a Jesús. Lo segundo. Creo que el viento en contra es lo que permite que los discípulos puedan escuchar con claridad las palabras de Jesús. Porque el viento trae no solamente a la persona de Jesús, sino que también acerca su voz a los oídos. Y entonces, los discípulos pueden escuchar con más facilidad en medio de la tormenta, tranquilícense, soy yo, no teman. El viento en contra lo trae a Jesús. El viento en contra trae sus palabras. Y ese viento, como amplificador, permite que los discípulos escuchen sus palabras con claridad. El viento en contra es el que le hace sacar fuerzas a Pedro de no sé dónde para ir hacia Cristo. Impulsivo como es Pedro, pero valiente. Se anima. Se baja de la barca y quiere ir hacia Jesús. Y dice la lectura que empieza a caminar sobre el agua. ¿Qué importantes son estos primeros pasos de Pedro? Todos recordamos, porque nos sale casi instintivamente pensar que después Pedro se va a hundir. Y prestar atención a cuando Pedro se hunde. Pero qué importante sería hoy valorar estos primeros pasos de Pedro cuando se baja de la barca. Estos primeros pasos en su camino de fe. Estos primeros pasos hacia Jesús. Como nuestros primeros pasos. ¿Por qué prestar tanta atención a la caída? Podemos pensar, con este viento en contra, en la fortaleza de Pedro, que se anima con audacia, con parresía, y empieza a caminar hacia el Señor. Y es en el viento en contra, en el que Pedro madura su fe. Pedro crece en su fe en medio de esa tormenta. Porque comienza diciendo, Señor, si eres tú, mándame caminar sobre el agua. Si eres tú, como que todavía duda. Pero después, cuando se está hundiendo, ya no duda más. Y dice, Señor, sálvame. Ya no dice, si eres el Señor, sálvame. No. Señor, sálvame. Pedro maduró en su fe. Pedro creció en este acto de confianza, como dice el Papa Benedicto XVI, que es la fe. Este acto de confianza, de echarme en los brazos de Dios que me ama. En el medio de la tormenta, Pedro maduró en su fe. Y otra cosa linda que trae este viento en contra. Nos trae una imagen de Jesús que quizás hasta ahora no la habíamos pensado. Jesús es un muy buen guardavidas. Jesús, como guardavidas en la playa, rescata al que se está ahogando. Y hoy, cuando Pedro se está hundiendo, Jesús le tiende la mano y lo rescata. Por eso, les quería proponer, en este tiempo en que están soplando muchos vientos en contra, la pandemia nos está golpeando duro, ha llegado a las ciudades de nuestra diócesis, creíamos que quizás el problema estaba superado, que acá no iba a llegar nunca, y estamos en un momento difícil. Por eso creo que lo primero que podríamos es pedirle a Dios que, igual que Pedro, aprendamos a caminar en medio de la crisis, que aprendamos a caminar en medio de la tormenta, abandonarnos en las manos del Señor, dejar que Jesús sea nuestro guardavidas y gritarle fuerte, Señor, sálvame. Que esa sea nuestra letanía, nuestra oración que repetimos una y mil veces, Señor, sálvame. Porque en este tiempo sentimos que nos hundimos y necesitamos del Señor Jesucristo, el guardavida de nuestro corazón, el guardavida de nuestras comunidades, aquel que nos tiende la mano para rescatarnos. y pedir a ese viento en contra que sople fuerte, que escuchamos las palabras del Señor, tranquilícense, soy yo, no teman. Y entonces, no queremos tenerle miedo a ese viento. Y le pedimos que ventile, que ventile nuestro corazón de tantos rencores, que ventile nuestro corazón de odios pasados, porque en este tiempo lo que más valoramos son los afectos. Que ventile y sople fuerte en nuestras cabezas, porque la pandemia nos enseñó que tenemos que cambiar ideas esclerotizadas, ideas de tiempos pasados. La pandemia nos enseñó que el siempre se hizo así, no va más. La pandemia, como viento en contra, nos está renovando y desafiando a pensar ideas y propuestas nuevas para transmitir a Jesús, pero también para vivir. Ideas y propuestas nuevas para que podamos salir adelante. Mario Benedetti, un poeta uruguayo, un escritor, tiene una frase en uno de sus libros que se llama Primavera, con una esquina rota, que viene bien para hoy. Dice así, me gusta el viento, no sé por qué, pero cuando camino en contra del viento, parece que me borra cosas. Quiero decir, cosas que quiero borrar. Ojalá tengamos cosas que querramos borrar, del corazón y de la mente, aquellas que nos hacen mal, aquellas que duelen mucho, y aprovechar esta tormenta y este viento en contra de la pandemia para que esas cosas se borren definitivamente. Termino con una poesía de un sacerdote jesuita, marcos alemán, que se llama Vientos de Vida. Toda la vida que vos nos das es para nosotros y no es nuestra. Al vivirla así, nos apropiamos de ella. Es para caminar siempre sobre agua, con tu cercana cercanía por un lado y nuestros miedos y dudas por el otro. Para una y otra vez escuchar tu reclamo hecho mano extendida, mano de amigo, y de la mano seguir andando, lejos de la orilla, lejos de la barca. Para eso es la vida, para aprovechar los vientos. Vientos que son tormenta, vientos que son amigos y amigas, de la misma mano. Vientos que son presencia, vientos de afuera y de adentro, vientos que son de vida, vientos que miran al reino, a ese reino que no vemos, sino que vos nos das para que como constructores lo sigamos buscando. Viento que aleja cuando en realidad nos acerca cada vez más. Nada nuestro, todo tuyo. Aquí estamos para hacer tu voluntad y se marchó, pero no se fue. Los textos que quiero compartirles y dejarles para la semana. Uno es el texto, es una audiencia del Papa Benedicto XVI que se llama justamente ¿Qué es la fe? El Papa Benedicto XVI allí nos dice de una manera muy linda La fe es un confiarse y entregarse a un tú que es Dios que me da una certeza distinta. Es una certeza liberadora y tranquilizadora de la fe. Qué lindo entonces que puedan compartirlo. Vamos a subir a nuestras redes este documento del Papa Benedicto, un texto que no es, es un texto largo, es un texto breve de octubre del 2012 sobre la fe. Esa fe que Pedro en momentos de crisis pudo madurar. y la poesía Vientos de Vida del Padre Marcos Alemán que también la vamos a subir y que creo que es una linda oración. Quiero proponerles que en la semana también en las redes busquen una oración que hizo el Papa Francisco a la Virgen María en tiempos de pandemia. Es una oración del mes de mayo. Nosotros la vamos a subir a las redes. Me gustaría rezarla con todos ustedes, todos juntos, la semana que viene, el domingo próximo. Para eso entonces búsquenla en las redes o búsquenla en internet. Les vamos a poner precisamente el día que el Papa lo dijo esto. Es una oración que en el mes de mayo el Papa hizo por la pandemia. Y me parece que entonces un lindo modo de estar en comunión, de estar acompañándonos en este momento difícil es que el domingo que viene a nuestra madre, a María Auxiliadora, se la podamos rezar todos juntos. Y una vez más quiero dejar en claro por qué son siempre las mismas personas las que vienen a la misa. Esto fue acordado con la gente del canal y la gente de comunicaciones porque nosotros también tenemos que cuidarnos y entonces si acá hubiese una circulación de gente diversa o distinta en las misas, es una posibilidad de que también se transforme esto en un foco de contagio. Por eso son exclusivamente las mismas personas, personas que por otro lado si ustedes pudiesen girar la cámara y ver están totalmente separadas y distanciadas unas de otras pero que nos da la garantía de que por lo menos no generamos ningún tipo de circulación haciendo rotar a la gente que nos acompaña en esta misa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios nos bendiga, que nos acompañe, nos proteja, que podamos descubrir las cosas buenas que nos trae este viento en contra de la pandemia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Muchas gracias, buen domingo y buen almuerzo para todos. Adiós.